Dejó caer su pelo sedoso sobre sus hombros y abrió sus muslos hacia su amante. Los cielos de invierno son fríos y bajos, con fuertes vientos y granizo helado. Pero cuando hacemos el amor debajo de nuestra colcha, hacemos tres meses de verano. ¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Un vídeo un tanto cortito, pero no es esa mierda, pero está probando. Es que me han dicho, ¿no? Si hablas desde aquí se escucha mucho mejor, pero claro, no puedo estar tan cerca. Tengo que cambiar el micrófono y ponerlo, pues, un poco más centrado. Bueno, en fin, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En fin, quiero hablaros de un par de cosas, ¿vale? Va a ser un stream cortito, de estos de hablando con vosotros de tú a tú. Porque quiero avisaros de que voy a estar en stream, ¿vale? Un stream bastante largo, de sábado, de variedad. Vamos a estar probando muchos, muchos juegos. Tengo que hacer algunas promociones en directo y jugar algunos juegos también que me apetece probar con vosotros por allí. Así que es una oportunidad cojonuda, ¿vale? De que vengáis al directo, de que os paséis a saludar y de que me recomendéis juegos, ¿vale? Me encanta, me gusta mucho que vengáis a los streams y me digáis Harry, ¿has probado tal juego? ¿Has probado tal otro? ¿Te gustaría subir este juego a tu canal? ¿Te llama la atención? ¿Puedes jugar este juego? En fin, hoy es un día de variedad, ¿vale? Me encantaría jugar a la Loth, ¿vale? Me gustaría jugar a la Arctic Topia. Quiero jugar a un MOBA que se llama Forge, creo que era. Quiero jugar unas partidas al Isaac, que lo estoy subiendo al canal secundario y hablaremos también de eso. ¿Unas partidas al LOL, quizá? No sé, LOL no creo. En fin, quiero probar muchas cosas. Quizá unas runes al Skyhill, al Ancient Gods, que lo subí ayer y parece que gustó un montón. En fin, hay muchas cosas que probar, muchas cosas que jugar y creo que puede ser un stream bastante divertido. Voy a sortear también algunas case de Legends of Kingdom Rush, ¿de acuerdo? Tengo 5 claves para sortear. 5. Me las han pasado el otro día, me han dicho gracias por tu contenido, gracias por hacer videos sobre el juego y demás. Me llevo muy bien con la gente de Ironhide Studios, me llevo bastante bien. El otro día estuvo en mi directo uno de los desarrolladores o alguien que trabaja para ellos y me soltó un bombazo, ¿vale? Me soltó un bombazo que si venís al directo os lo cuento, ¿vale? O sea, he flipado, he flipado, ¿vale? Son los desarrolladores de Kingdom Rush, ¿vale? Me soltaron un bombazo increíble y flipé en color, así que venís y os lo cuento. Por otro lado, bueno, eso es que sortearé 5 case del juego que me las han dado para vosotros y las sortearé a lo largo del directo, ¿de acuerdo? Será un stream largo, me gustaría jugar unas 10, 12 horas. Que igual no llego a 10 o 12 horas, pero quién sabe. Sois todos bienvenidos, ¿vale? Si no tenéis nada que hacer hoy sábado, sois más que bienvenidos. Y por otro lado, recordaros que estamos subiendo al canal secundario series de diferentes juegos que subo al canal, ¿vale? Ayer empecé Skyheel, estamos subiendo Punch Club. Quiero subir, bueno, estoy subiendo los vídeos de Isaac del World Record de Tainted Lost. Y quiero empezar también la serie de Ancient God. Quizá la de Cult of the Lamb también la suba al canal secundario. En fin, que le voy a meter mucha caña. Me gustaría subir dos o tres vídeos a ese canal diariamente, ¿vale? Son vídeos largos, casi todos de 40, 50, una hora. Y creo que os puede gustar, lo tenéis todo en la descripción. Pero nada, sobre todo eso, quería contaros que me he hecho streamer de relatos eróticos. Y que si queréis un relato erótico personalizado para vosotros, son 10.000 euros, ¿vale? Me los enviáis en mi cuenta bancaria y os envío, pues eso. Un relatito personalizado para vosotros, para que os haga compañía y os dé calorcito por la noche mi voz. Que no, que os vengáis en directo, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción. Igual sale por ahí arriba una tarjetita también avisándolo. Y que nada, que le echéis un vistazo al canal secundario. No os suscribáis si no os interesa. Y poco más. Y si os interesa, pues sí. Dejéis un like por aquí. Yo qué sé, tío. O sea, buenas tardes. Es sábado. Vamos a pasarlo bastante bien. En fin, que no me entretengo más. Un besito. Os veo por allí. Pasad a saludar más que sea. Y nada, a dejar vuestro dinero, coño. A suscribiros con el Prime, lo que sea, coño.